de decir que en Coahuila las cosas están en otro nivel por algunos incidentes en los que estaría participando incluso la policía o estatal o municipal. Desde Coahuila se denuncia que policías no le han permitido salir de su domicilio a Neftalí Partida, líder de Morena en San Pedro de las Colonias, allá en Coahuila, lo cual incluso ha impedido que bote. Y aquí hay imágenes. ¿Dónde? ¿De qué? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Dando dinero? ¿Estás grabando? A ver, ¿el número de polvo? ¿Quién te aporta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si nos agarran, con esa cuestión, agarren. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no han disfrutado a ustedes? Porque oye, no pueden salir a votar, porque todos desde ya he estado participando. La cosa es bárbara, por favor, señor, la democracia. ¡Jueguen limpio! ¡Jueguen limpio! Pues ahí está la denuncia que hace tanto el dirigente de Morena como su familia, Neftalí Partida, quien dice está siendo hostigado por la policía allá en San Pedro de las colonias Coahuila y que no le permite ni salir de su domicilio.